El día de ayer, siendo las 9 y media de la noche en el barrio Palmira del distrito de Barranca Bermeja, un escolta de la Unidad Nacional de Protección es víctima de dos sujetos que descienden de una motocicleta y mediante intimidación de arma de fuego intentan hurtarle de sus pertenencias. En este forcejeo, el escolta logra sacar su arma de dotación oficial y haciendo uso de su legítima defensa, impacta con arma de fuego a la altura del tórax a estos dos sujetos. La Policía Nacional es alertada y de manera inmediata se logran ubicar cuadras adelante donde fueron trasladados a un centro médico para que se les brindaran sus primeros auxilios. En estos momentos están siendo dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas y de hurto agravado y calificado. Estos sujetos responden a los nombres de Omar Yesid Camargo Vargas, de 18 años, y Freddy Pavón Espinel, de 31 años de edad, que una vez verificados sus antecedentes judiciales, podemos evidenciar que goza del beneficio de prisión domiciliaria debiendo estar en su vivienda en la ciudad de Bucaramanga y que además le registran seis antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto agravado y calificado, lesiones personales y fuga de presos. La Policía Nacional está garantizando que este procedimiento se realice de la mejor manera y que estos sujetos queden a buen recaudo de la autoridad competente.